El principal motivo de la lucha libre es entretener a sus fanáticos y hacer que se diviertan con ello, pero a lo largo de la historia de este deporte ha habido momentos que han causado sensaciones diferentes en sus seguidores, como la tristeza. Esto se ha podido ver en más de una ocasión dentro de WWE, y es que, la empresa, se ha caracterizado por envolver a sus fanáticos, dentro de, sus diferentes historias, convirtiendo a sus superestrellas en ídolos para muchos jóvenes y adultos que siguen cada episodio de sus diferentes programas. Estos fanáticos ríen, sufren y lloran con cada momento de sus peleadores favoritos, es por esto que los retiros, las lesiones y las muertes se han convertido en momentos muy dolorosos para estos seguidores. A continuación, veremos los momentos, que, hicieron llorar a todos los fanáticos de WWE. Hola amigos de Youtube, aquí está su buen amigo, de Future Rollins, con un video más para el canal, aquí les traigo, los momentos más conmovedores, de toda la historia de WWE, ok empecemos. Número 10, Triple H vs Undertaker, Breastlemania 28, luego de una espectacular lucha que se dio en Breastlemania 27, la WWE volvería a tener en un ring a estos monstruos del Breasting Mundial, Undertaker y Triple H, para hacer un clásico en el mundo del entretenimiento deportivo con un tremendo Elina Sel, que tendría como árbitro a otra leyenda, Shawn Michaels, la lucha fue una de las más extrema de los últimos tiempos, e incluso, Michaels también intervino en ella, pero después de una tumba rompecuellos, el Undertaker, añadió otro número más a su racha, pero lo más conmovedor sería la imagen de los tres abrazados, al finalizar la lucha, que por siempre quedará en la mente, de todos los fanáticos. Número 9, Fin de la racha del Undertaker, el momento más inesperado de Breastlemania 30, fue cuando Undertaker vio caer la mística racha a manos de Brock Lesnar, hecho que conmocionó no solo a los aficionados sino a todo el mundo de la lucha estadounidense, al escucharse las tres palmadas, que le dieron la victoria al SNAR, él, Mercedes Benz Arena, quedó enmudecido, la gente se llevó las manos a la cabeza, o simplemente no supieron qué hacer, caras largas y expresiones de sorpresa, e incluso personas llorando, no podían creer que después de 21 años, finalmente había caído el enterrador. Pero no solo los asistentes a Breastlemania, se sorprendieron, decenas de luchadores y gente del medio luchístico de Estados Unidos mostraron su incredulidad ante lo que acababan de ver, un momento muy doloroso para los fanáticos del Undertaker, y para quienes veían Breastlemania solo para ver, como Taker añadió a otra víctima. Número 8, el retiro de Daniel Bryan, este es el momento más reciente de todos, Bryan apareció durante varios minutos en el cuadrilátero para darle el adiós a todos sus aficionados, acompañado por su esposa la diva Bribella, y de su madre y hermana en las, tribunas del, Key Arena de Seattle, en Washington, el motivo de su retiro como profesional es que tras una larga carrera, muchos golpes y contusiones, los doctores le han recomendado no luchar más, porque eso podría poner en peligro su carrera, por eso ha decidido finalizar su carrera, Bryan era uno de los luchadores más importantes de la WWE, y el más querido en los últimos años, y que espero esté en el salón de la fama de WWE, gracias Daniel Bryan. Número 7, el retiro de Shawn Michaels, en Brestlemania 26, Michaels, se veía la cara contra el Undertaker, en una lucha que llevó el nombre de, Carrera vs Racha, donde si Michaels perdía, debía retirarse, después de una gran lucha, el enterrador finalizó todo, con una fuerte tumba, rompecuellos, para así dar fin a la carrera del chico rompecorazones, después de la lucha Shawn Michaels, de, retiraba del ring, con lágrimas en los ojos, y agradeciéndole a todos sus fans. Número 6, el retiro de Ric Flair. La despedida de Ric Flair fue una de las más emotivas que la WWE ha realizado, todo esto fue en la edición de Raw después de, Brestlemania 24, en aquel evento, Shawn Michaels, y Ric Flair, protagonizaron, una de las mejores luchas, de la historia, finalizando, con Michaels en la esquina, antes de aplicar las Wins in Music, Michaels dice estas palabras. Lo siento, te amo y aplica la movida, esa fue la última lucha oficial de Flair. La noche siguiente, todo el elenco y las superestrellas de la compañía salieron a felicitarlo y a despedirse. Lo más llamativo fue cuando el Undertaker salió de su papel de hombre muerto, para dar la despedida a Flair. Número 5, el retiro de Edge. Esta fue una noticia que sorprendió, a los fans de WWE, porque nadie esperaba que en una edición de Raw, la superestrella categoría R, diga, me tengo que retirar del Brestling, Edge dice que los doctores le habían recomendado retirarse, o estaría en peligro de quedar en una silla de ruedas, el público no lo podía creerlo, los canticos de gracias Edge no. Cesaban, y las lágrimas no se hicieron esperar, Edge finaliza agradeciendo a todos y cada una de las superestrellas, del elenco, y despidiéndose del público, de mi parte le quiero dar las gracias, ya que es mi luchador favorito de todos los tiempos, gracias Edge. Número 4, la muerte de Owen Hart. De todas las muertes que se han dado en WWE ninguna se compara al, letal accidente de Owen Hart, ocurrió en el evento, Over the Edge, donde Owen Hart bajo su personaje de superhéroe el Glooblazer, se disponía a bajar al ring, colgado del techo del coliseo, en una altura de más de 50 pies de altura, pero en el momento en el que Owen se disponía a, bajar, sus ataduras se dieron, cayó chocando fuertemente, con uno de los postes del ring, ningún televidente vio esto, debido a que el director puso una entrevista de Owen pregrabada, y al finalizar la entrevista las cámaras apuntaron al público, ya que la WWE no quería que nadie viera esto, Owen fue llevado al hospital, y minutos después, se dio la trágica noticia, Owen había fallecido, en la noche siguiente la WWE, dedicó su programa de Raw a la memoria de Owen, donde amigos de Owen, expresaban su dolor por la pérdida de su amigo. Número 2, la muerte de Chris Benoit, es muy triste y sorprendente, para los fanáticos de la lucha saber que Chris Benoit, uno de los mejores luchadores técnicos, falleciera, y más de la forma que pasó, aunque aún no esté confirmado, porque hasta ahora lo que se ha dicho es que, Benoit asesinó a su familia, y al mismo, en su casa, pero esto no está aclarado debido a que hay pruebas que demuestran, lo contrario, o sea que fue un triple asesinato, la WWE, borró todo acerca de Chris Benoit, como si este luchador, jamás hubiese pasado, por la empresa, aunque con el pasar del tiempo la WWE ha permitido, mostrar en algunas luchas la imagen de Benoit, en su aplicación de www.com, aunque lo que muchos fans queremos, es ver a Benoit en el Salón de la Fama, aunque creo que eso no se dará por ahora. Número 3, La muerte de Eddie Guerrero, no cabe duda que, Eddie Guerrero fue uno de los luchadores más emblemáticos, que ha tenido la WWE en su historia, pues fue un gladiador que con su carisma y talento en el ring, pudo ganarse al público a nivel mundial, pero el 13 de noviembre del 2005, el mundo del breastlink tuvo una inesperada noticia, Eddie Guerrero había fallecido, en su habitación de, hotel, esto se debía a que Eddie abusaba mucho de las drogas y el alcohol, como afirmó su esposa Vicky Guerrero, la noche de Raw, todo el elenco se reunió para homenajear a Eddie Guerrero, donde luchadores también daban sus agradecimientos, su mejor amigo Chris Benoit, no pudo contener la tristeza por la pérdida de su amigo caído, sin duda un momento muy doloroso para los fans de la lucha libre profesional. Número 1, Eddie Guerrero y Chris Benoit, Brestlemania 20, en el main event de Brestlemania 20, se dio uno de los momentos más grandiosos, de toda la historia de WWE, donde se enfrentaban, Saúl Michaels, Triple H y Chris Benoit, por el campeonato mundial, al finalizar la lucha, Chris Benoit se alzaba con el campeonato, pero el gran momento empezó después, cuando ingresó al ring, su mejor amigo y campeón de WWE, Eddie Guerrero, Eddie se abrazó con Benoit, al abrazarse los dos dejaron salir sus lágrimas, porque ellos se conocían desde hace tiempo y sabían lo que habían sufrido para, finalmente llegar a la cima, esa noche el público lloró de la alegría, pues eran dos de las super estrellas, más queridas en la empresa, la verdad este momento siempre quedará guardado en la mente, de todos los fans, del Brestling. Bueno amigos hemos llegado al final del video, pero antes de irme saludaré a las personas que me lo pidieron, Toilo Game, The Real Xop, Christian David Rebolo Navarro, Alexander WWE, Javi Gametlays, y The Future Loquendero, saludo a todos ellos, bueno amigos espero que este video, haya sido de tu gusto, si fue así porfa dale like, comparte con más fanáticos, y suscríbete para más videos, bueno, amigos me despido y que estén bien, y suscríbete para más videos,